Dice que lo que esta caminando es el DREK para hacer un tarro no es Panamá, flama y un norví, vamos aquí. Ellos hablan mierda, dicen que no va a matar, yo quiero saber cuanto a mi me va a afrontar, quédense los que quieran, que no van a hacer na, yo tengo mi combo, digan si quieren guerrear. Si quieren guerrear, si quieren guerrear, es mejor que parezca y me que nosotros le vamos a soltar, tamo pa sumar, no pa dialogar, tamo pa facturar en el mundo entero hasta controlar. Como el invasión, tipo de noriega, matando a los viejos en la nueva escuela, si no es improvisado entonces se acapela, pues metiendo presión, duela quien le duela, broncas de gallitos no tienen escuela, parece que no fueron a la escuela, así que estos padres ya se frontearon, o si no, acabo con su carrera. Si quieren guerrear, si quieren guerrear, es mejor que parezca y me que nosotros le vamos a soltar, tamo pa sumar, no pa dialogar, tamo pa facturar en el mundo entero hasta controlar. Clásicos como la gorra de los yankees, como daddy yankee, buscando mi Grammy, llego mi fucking mogate. Corre, corre el bochinche por esa boca, si alguno de ustedes a mi me provoca, estoy pa matar ese motherfucker, ustedes nacho libre y yo la roca. Lo pongo a bailar en Guantanamera, recuerda yo soy de la vieja escuela, el flow que yo tengo lo desespera, repétenme a mi, hago que se mueran. Ahora que estamos en tiempos de guerra, con los federales ustedes cooperan. Sabemos de ustedes y ustedes son perras, aquí estamos listos vengan como quieran. Ellos hablan mierda, dicen que no va a matar, yo quiero saber cuando a mi me va a apropiar. Quédense los que quieran, que no van a hacer na. Yo le comi, combo, digan, si que te quería. No se esperaban estas, Blaman Jr. B, porque nos faltaba un 3. Este es Oya Records. Ya already know. From New York to Miami, Miami to New York. Este es Worldwide. Yo, they not ready. Yo, they not able to tys. On and on and, on and beat. Esto ya es récord